Legisladores estadounidenses no pierden de vista la crisis en Nicaragua. El senador Marco Rubio reaccionó este lunes ante la crisis en el país sudamericano. El régimen de Ortega Murillo en Nicaragua, en esencia, ha declarado la guerra a la Iglesia y su clero. Perdida en toda la cobertura de otros temas, está esta crisis que se intensifica rápidamente en nuestro hemisferio y que tiene implicaciones directas en nuestra seguridad e intereses nacionales. Rubio integra un grupo bipartidista que ha presentado un proyecto de ley ante el Senado que busca imponer sanciones a funcionarios del gobierno nicaragüense. Pero desde la Cámara de Representantes, congresistas como la republicana Ileana Ross Letinen también han impulsado legislaciones e incluso apoya la posibilidad de otorgar protección temporal a los nicaragüenses que se encuentran en el país. Estados Unidos no descarta generar mayor presión diplomática contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Espero que lo hagan. Vamos a empezar que esperamos que lo hagan. Pero si no lo hacen los Estados Unidos, la OEA va a seguir más presión diplomática. En entrevista con la Voz de América, el embajador estadounidense ante la OEA se mostró optimista respecto a que el gobierno nicaragüense escuche el llamado de atención hecho desde la OEA. Mientras tanto, desde Managua, el gobierno mantiene su discurso. Nuestras decisiones no están en Washington, están en Managua. Sin embargo, desde la disidencia esperan más medidas de la comunidad internacional, asegura el director del Instituto de Estudios Estratégicos de Nicaragua, Félix Madariaga. Esperamos contundencia, esperamos firmeza, esperamos que escuchen el llamado, el clamor desesperado de un pueblo. La OEA y Estados Unidos esperan poder evaluar en un futuro cercano la efectividad de la presión que han ejercido. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Doctora Brau, tiene usted el uso de la palabra.